Muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo vídeo, la segunda entrega de la trilogía de vídeos dedicados a la pelea por mantener la categoría World Tour. Si en la anterior introdujimos el sistema de puntos y licencias UCI y comentamos la situación del representante español, el Movistar, en esta ocasión hablaremos de los tres equipos que lo tienen más difícil para evitar el descenso, el Loto Sudal, el EF Education Easy Post y el Israel Premier Tech. Antes de nada, os agradecería muchísimo que si os va gustando mi contenido, le deis una oportunidad al canal y os suscribáis. A día de hoy, tan solo el 2,8% de las personas que ven mis vídeos están suscritas y con que ese porcentaje aumente un poquito, significaría un paso enorme para el canal. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Disclaimer, la posición en el ranking y los puntos de cada equipo fueron tomados el 24 todo agosto. Antes de meternos con los tres equipos que tocan hoy, tan solo quería destacar que el Movistar ha añadido 10 nuevas clásicas entre Italia y Bélgica a su calendario y ha eliminado del mismo el Tour de Croacia, una carrera menos rentable en la pelea por los puntos. ¡Por fin se activan! Empezamos ahora sí con el equipo que actualmente está más lejos de la salvación, el Israel Premier Tech. A pesar del Grand Tour de Francia que realizaron, encabezados por las actuaciones de Hugo Hull y Clark, y no por Fullsland y Woods, como se podría esperar, si nada fuera de lo común hubiese pasado, se podría decir sin temor a equivocarnos, y especialmente tras el abandono del canadiense en la vuelta, que este equipo perdería su licencia a World Tour para el próximo trienio, pues ahora mismo se sitúan a 900 puntos de la permanencia. Pero tienen una nueva esperanza, Dylan Theums, ya que el Baring Victorious accedió a un traspaso del belga a principios de agosto. Evidentemente, los puntos que logró este año en su antiguo equipo no cuentan, pero debería conseguir cientos de puntos para el Israel en los dos meses que quedan. Inicialmente se había anunciado que acudiría a la vuelta, pero finalmente optaron por la Egmont Classic Race como su debut con el equipo y apostaron por Gran Bretaña y Lombardía como sus grandes objetivos. Theums no consiguió puntos en sus dos primeras carreras, Egmont y la Driven Covers over Ice, pero podría ser la clave entre la permanencia o el descenso, aunque ya ha avisado que no podrá hacerlo el solito. Un descenso que, por cierto, les condenaría más que a otros equipos, pues a día de hoy, salvo que bajen junto al EF Education, tan solo tendrían garantizadas sus invitaciones a las carreras World Tour de un día, no a las vueltas por etapas. En cuanto a los resultados desde julio, rindieron muy bien en el Tour, como ya hemos visto, y en la Arctic Race of Norway con el segundo puesto de Hull de nuevo. Esos son buenos puntos, sin duda, pero poco más podemos sacar del resto de carreras. En las clásicas, tan solo podemos destacar a Jensee Biermans, que ha obtenido 150 en las últimas, y un poquito menos a Jaco Moritzolo, que quedó quinto en la Egmont Cycling Race, logró además una victoria en Castilla y León, pero se cayó en el circuito franco-belga y no pudo participar en los europeos, en los que Einhorn se llevó 30 puntitos. ¿Y en el resto de carreras? Pues han conseguido muy pocos puntos o ninguno, ya sean de nivel World Tour, Punto Pro o Punto Uno. Y buena parte de estos se los han llevado ciclistas que no están actualmente en el Top Ten del equipo, como Omer Goldstein y sus 40 del Tour de Balonia, o Piccoli y Berwick en el Seaview Tour de principios de julio. Veremos si Woods rinde ya fuera de la vuelta, en la que Inpi quedó segundo en la quinta etapa y entró con ello al Top Ten del equipo. Jacob Fursland iba a volver en Alemania después de romperse la costilla en el Tour, pero finalmente no fue de la partida. Veremos cuándo retorna, pero tanto canadiense como danés deberían sobresalir como hicieron a mediados de junio en Francia, o no tendrán muchas opciones de salvarse. También tendrá que tomar galones el grupo de las clásicas belgas, con Biermans, Nitzolo, Boaván, Van Ansbruck y Van Marke, en una temporada muy difícil para este último. El calendario que el Israel tiene pendiente es muy amplio, con las carreras World Tour, numerosas clásicas de lenas y belgas, los tours de Gran Bretaña, Alemania, Croacia y Eslovenia y demás carreras. Son de sobra para somar muchos puntos, sí, pero ¿serán capaces de revertir los 900 puntos de diferencia? Difícil, pero que muy difícil. Pasamos de un equipo que hizo un buen Tour a otro que fue desastroso, el Loto Sudal, que antes de los campeonatos nacionales había incluso superado al Bike Exchange en el ranking. Bien, pues al final de julio estaban más de 800 puntos por detrás de los australianos. Si os digo que en el pasado mes la carrera en la que más puntos consiguieron no fue el Tour, ya tenéis suficiente. Que sí, que tuvieron mucha mala suerte con la caída de Iwan o el pinchazo de Crohn cuando podía ganar en el día de Matthews, sí, pero la inoperancia del equipo a lo largo de los 21 días fue brutal, capitaneada por Iwan y el no querer sprintar al no poder optar por la victoria. Wellens y Gilbert estuvieron desaparecidos y tan solo se llevaron 15 míseros puntos de Crohn, el equipo que menos puntos logró. ¡Nada más! Del resto de julio tan solo podemos destacar la labor en el Tour de Valonia con Van Gils en la general y la victoria de Beli, del que ahora hablaremos, además del segundo puesto de Van Juke en el Sebiutour, aunque sus puntos, al igual que los de Monique en Polonia y demás, ya no cuentan al haber sido superados por Jasper de Boist. En julio también acudieron a San Sebastián y Ghecho y se fueron de vacío, con un Crohn muy fatigado tras sus esfuerzos en el Tour. El danés también abandonó el Tour de Lemosin en la primera etapa por enfermedad. ¡Qué buena racha! Afortunadamente para ellos, aunque se haya cancelado el Tour del Benelux, en el que siempre conseguían muchos y muchos puntos, tienen a un jovencito de 20 años que les está llevando en volandas y en el calendario quedan muchas clásicas belgas en las que podrían lucirse, como ya hicieron en el Tour de Lovaina con Campenaerts y en el circuito franco-belga, por mucho que no conseguiran la victoria. Mucho ojo con Jasper de Boist, que está muy fresco tras haber competido poco por una lesión que sufrió en el Tour de Turquía y ya ha entrado en el top 10 del equipo. Eso sí, si no rinden como se esperan las clásicas belgas, el equipo estaría condenado, pues no llevan un gran roster a la vuelta y no se puede confiar en el grupo de escaladores, que es bastante irregular, como vimos en el Tour de Lain o con Kras en Polonia. Un Kras que, por cierto, tuvo que abandonar la vuelta, su gran objetivo del año, ya en la segunda etapa. Me pregunto también qué hacen llevando a Cédric Beulens a la vuelta, cuando el chaval ha sido importante en las clásicas belgas, apoyando a los líderes. Supongo que los top 10 en sprints serán muy valiosos. Y ahora sí, es el momento de Arnaud de Lis. 20 años tiene tan solo, 9 victorias en 2022 y podrían caer más. Es el sexto ciclista con más puntos UCI este año. Él solito ha logrado 1.820 puntos a día de hoy, un tercio del total del top 10 del loto, y será clave en lo que queda de temporada, como ha demostrado con sus recientes victorias en la Egmont Cycling Race y la Charles Sells Merksem. Se ha mostrado muy superior en los sprints, ya no solo en los que ha convertido en victorias, sino también en los que llega comandando al pelotón, como en la Polinormande. Y sí, lo habrá hecho en carreras 1.1, en las que alguna vez no ha tenido que enfrentarse a una competencia de primerísimo nivel, pero en otras se ha impuesto a gente como Demar o Cavendish. Casi nada. Veremos qué papel juegan, Tim Vellens, que comienza su momento favorito de la temporada tras febrero, aunque está desaparecido en combate, y Caleb Iwan, que volvió a la competición en el circuito franco-belga y se vio que no estaba en forma tras una operación en la que le retiraron una placa de la clavícula que le colocaron tras el accidente del Tour del año pasado. La cosa no mejoró en Hamburgo, víctima, junto a casi todo el equipo de una caída que no pudieron evitar. Al menos Caleb ganó la segunda etapa del Tour de Alemania. Algo es algo. Actualmente el equipo se sitúa a menos de 500 puntos de la salvación, y si mantienen este ritmo en las clásicas, muy posiblemente lo consigan. Otra cosa interesante es que desde el loto siempre han mantenido la retórica de que ellos van a por las victorias y que no se preocupan realmente por los puntos, como dejó claro Leland, manager del equipo, allá por mayo o junio. En las últimas semanas se han unido a esta retórica Thomas de Gent, Víctor Campenaerts tras su victoria en Lovaina y Arnaud de Lille tras la suya en la Charles Selsmerxem. Eso todo está muy bien, sí, pero seamos honestos, los 300 puntos de circuito franco-belga, quedando tercero, cuarto y sexto, pues han venido de perlas. Además, si no os preocupasen tanto los puntos, no habríais solicitado al seleccionador belga que no incluya a Campenaerts, De Lille y Vélens en la lista de Bélgica, tanto para el Mundial Elite como para el Sub-23, ¿verdad? Porque tanto Campenaerts como De Lille dijeron al conocerse esta noticia que les habría gustado estar, pero entienden la situación del loto y teniendo que bajar a Australia se perderían varias carreras en las que podrían conseguir muchos puntitos, y ellos dos lo que quieren es seguir en el World Tour tres añitos más. Esas sí que son las declaraciones que estaba buscando. Y justo al que dejan ir para que sume puntos, a Kale P1, ya que es un Mundial de casa, no le ha seleccionado Australia. Una jugada casi redonda del loto. Y terminamos con un equipo que se está complicando y mucho la vida, el EF Education Easy Post. Empezaron la temporada 2.500 puntos por encima del descenso, un colchón súper amplio, pero es el equipo que menos se ha puntuado esta temporada de entre los que están en la pelea, si quitamos al DSM, por lo que no me inspiran confianza y ahora mismo se encuentran a tan solo 500 del descenso. Si nos fijamos en sus competiciones mes a mes, vemos como han descartado el calendario de menor nivel. Fijaos en mayo o junio, tan solo 7 carreras. Eso no es suficiente y ahora lo están pagando, como ya advirtió Sebastian Langevelt, ciclista del equipo, y que comentamos en el primer vídeo de este tema. Afortunadamente para ellos, han reconocido que necesitan participar en más competiciones si quieren salvarse. Y para que veáis una comparativa, esta imagen es de las carreras que tenían programadas originalmente para este final de temporada, y esta otra es de todas las que han herido. Además de participar en todas las clásicas italianas, también estarán en unas cuantas belgas y francesas a partir de septiembre, las de agosto no. Esas no participamos. Otro problema que tienen es que les falta un sprinter de nivel para poder exprimir al 100% el calendario, pero entre Betiol, Magnus Court, Vissiger o Eikin, en las clásicas de mediados de septiembre, tienen nombres para puntuar en muchas. También serán claves, hasta final de temporada, las contribuciones de los escaladores, los tres que saldrán de la vuelta y Nilsson Paules y Rubén Guerreiro, que aunque no vaya a la última más grande del año, podría otorgarles un buen número de puntos. Además, han realizado dos incorporaciones este agosto, las dos procedentes del Dronehopper Androni Giocattoli, Jefferson Alexander Cepeda y Andrea Piccolo. Este último, aunque parta de cero puntos, podría darle muchos al final de temporada, pues tiene un potencial innato para las clásicas italianas o del estilo, como Ghecho, donde quedó segundo con el Androni. Una pena que no puedan contar con Michael Wahlgren, que se lesionó de gravedad en la ruta de Occitania. En cuanto a los resultados obtenidos desde julio, realizaron un tour satisfactorio en cuanto a puntos, gracias a la victoria de Court Nilsson, la presencia de Betiol y la general de Nilsson Paules, a pesar de la mala suerte de Vissiger. Una pena que Guerreiro tuviera que retirarse, pues habría sumado para el equipo, como hizo en la vuelta a Burgos junto a Esteban Chávez, que tendrá un papel muy importante en la vuelta con el ucraniano Padun, Hugh Carthy y Rigoberto Urán. Este último se resarció de un complicado tour en la clásica de San Sebastián, dándole 80 puntitos al equipo, unos pocos menos de los que logró Court Nilsson en el tour de Dinamarca. Aunque es una pena que los puntos que consiguieron James Shaw y Caicedo en Valonia y Castilla y León respectivamente no cuenten al no estar entre los 10 primeros del equipo. Lo mismo ocurre con los 70 de Vissiger tras su victoria en los europeos de Crono, aunque al menos se llevaron 20 con Healy. Vaya temporada plagada de mala suerte y de bajo rendimiento la del suizo. Y en el resto de carreras en las que participaron, como Ordizia, Getsho, Polonia o el Tour de Line, consiguieron muy poquito o nada de nada. Finalizamos con el IEF recordando algo muy importante. A pesar de haber incluido nuevas carreras, están en muy claro peligro, y su descenso a día de hoy le dejaría sin invitaciones obligatorias a las carreras por etapas del World Tour, pues tienen menos puntos que el Total Energies y que cualquier otro equipo que le acompañe en el descenso. Veremos si esto afecta a la firma de Carapaz, que quizás podría hacer uso de la cláusula que le permitiría liberarse del contrato, o quizás se quede en el equipo, en cuyo caso tendría que jugársela a que los organizadores de las vueltas por etapas les inviten. Veremos qué opina el pedazo de soberbio de Jonathan Butters en menos de dos meses. Y con el IEF Education hemos terminado este segundo vídeo de los equipos en la pelea por mantener la categoría World Tour. Creo que de aquí saldrán los dos equipos que descenderán, el Israel Premier Tech y el IEF seguramente. Pero, ¿qué opináis vosotros? Hacedmelo saber en los comentarios, dejad un like y una suscripción ahí abajo, y nos vemos el domingo con el tercer y último vídeo de la trilogía, en el que hablaremos del Bike Exchange, el Cofidis, Arkea y DSM. ¡Os espero ahí! ¡Gracias! ¡Gracias!